RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo El presidente de la Comisión de Contraloría, el diputado Freddy Guevara, señaló al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, como el responsable de un daño al patrimonio nacional que podría superar, atención al dato, los 11 mil millones de dólares. Para que se hagan una idea, este monto es superior a lo que hoy Venezuela tiene en reservas internacionales. Vamos a recordar que, según la agencia de noticias Bloomberg, fiscales federales de Estados Unidos se preparan para confiscar propiedades por el orden de los 11 millardos de dólares obtenidos del dinero de petróleos de Venezuela. Bueno, sobre estos temas conversaremos ampliamente a partir de las 5 y 30 de la tarde. Decía el diputado Freddy Guevara hace algunos minutos en la sesión del Parlamento venezolano que manejan de momento solo 10 casos. Y advertía, imagínense cuánto no hay escondido en los archivos de PDVSA. Muchas denuncias, por cierto, que fueron engavetadas por la anterior Comisión de Contraloría. Y la mesa de la Unidad Democrática introducirá un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro y que prohíbe convocar actos que en su criterio alteren el orden público. Esto conversamos ampliamente ayer con el doctor José Vicente Jaro. El anuncio hoy lo hizo el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, uno de los negociadores de la alternativa en la mesa de diálogo con el gobierno. Quiero recordar que el actual Tribunal Supremo ha anulado prácticamente al Parlamento venezolano desde su instalación y nunca ha decidido contra el Ejecutivo o a favor de la oposición. Habrá que ver qué ocurre con este recurso que va a intentar la disidencia en nuestro país. Desde la mesa de la unidad advierten que se trata de una sentencia al margen de la Constitución que proscribe, por cierto, el derecho a la protesta en Venezuela. Y este miércoles el Consejo Permanente de la OEA a esta hora está en desarrollo, discute en sesión extraordinaria un proyecto de declaración en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela. La pregunta es si tendrá o no efecto sobre la aplicación, ustedes recordarán, de la Carta Democrática que invocó el secretario general Luis Almagro por la grave alteración del orden constitucional en nuestro país. Esto también lo vamos a discutir la tarde de hoy. Son las 5 y 6 minutos, esto es Conexión 750, comenzamos. Y lo dicho, el día de hoy la Organización de Estados Americanos discute en el Consejo Permanente un proyecto de declaración a propósito del diálogo que se inició en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Decía un poco más temprano el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, que esperan que, bueno, como es natural, los países expresen su apoyo a estas mesas de negociación y acuerdo que se han instalado en Venezuela. Y, por otra parte, algunos cancilleres con los cuales tuvieron la oportunidad de conversar, bueno, expresarán su inquietud acerca de lo que está ocurriendo en la práctica, el desconocimiento de las instituciones como la Asamblea Nacional y la actitud asumida por el Ejecutivo venezolano, incluso el compromiso de cumplir o no los acuerdos suscritos en el marco de estas negociaciones. Para conversar acerca de este tema y el alcance que puede tener, insistimos, el Consejo Permanente que está en desarrollo, saludamos a nuestro primer invitado, Félix Gerardo Arellano, profesor de la Universidad Central de Venezuela e internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Saludos para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, una declaración, un análisis, pues, inicial sobre este Consejo Permanente, nos preguntamos, en la práctica, si tendrá o no efecto sobre la aplicación de la Carta Democrática que invocó en su momento el secretario general, Luis Almagro, por la grave alteración del orden constitucional. Es decir, si la declaración de hoy puede, de alguna manera, desactivar este mecanismo. ¿Lo escuchamos? Bueno, María Alejandra, estamos en una situación muy interesante, porque todo lo primero que hay que destacar como relevante, como fundamental para el país, es la enorme preocupación de la comunidad internacional. En otro momento, los países no hubieran convocado, no se hubieran reunido, hubieran dicho, ya hay una mesa de diálogo, ya está el Vaticano. No, no, la comunidad internacional está consciente de lo difícil de este diálogo, está consciente de lo difícil de negociar con un gobierno que lo que quiere es perpetuarse en el poder y cada día deteriora más la institucionalidad democrática y los derechos humanos. De eso existe conciencia en el mundo. También existe conciencia, y eso es una prueba, como tú lo estabas reflejando antes de que iniciáramos la conversación, hay preocupación de qué actitud asumir frente al gobierno de Venezuela. Una actitud de ruptura no ayudaría mucho o nada. Tipo el bloqueo a Cuba. Ruptura en relaciones con Venezuela lo que haría es fortalecer aún más el autoritarismo, la soberbia. Yo creo que los países de la OEA están actuando con una prudencia, con el ánimo de tratar de influir de manera efectiva y no de facilitar la conducta autoritaria. No es fácil. No es fácil porque además hay que sumar esta angustia que tenemos los venezolanos, que se traduce en cuestionamientos al diálogo, en cuestionamientos a la mesa, en cuestionamientos al secretario de la mesa. Yo creo que no es el mejor de los caminos. Yo creo que hay que usar todas las estrategias, y una estrategia es la internacional, y no parecía que hubiese disminuido en alguna medida, porque la prudencia implica esperar que el Vaticano actúe. Pero el Vaticano también debe estar muy preocupado por la actitud del gobierno nacional. La gran cantidad de medidas, la mayoría de las medidas que adoptar están en manos del gobierno nacional. Si el gobierno miente, si el gobierno no acepta, si el gobierno juega la trampa, este diálogo no puede avanzar. Entonces yo creo que ya la reunión de la OEA es un importante avance. Forma parte del esfuerzo de presión de la comunidad internacional que sigue atenta. Otro punto que habrá luego que también trabajar, y allí a la mesa le toca una parte dura, es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Donde el tema de derechos humanos, donde el tema de América Latina, donde el tema institucional y democrática, no fue relevante en su campaña, pero necesitamos que haya apoyo del gobierno de los Estados Unidos, trabajo con el Vaticano, que está haciendo el esfuerzo. No podemos echar al traste el esfuerzo que está haciendo el Vaticano, pero no podemos dejarlo solo. Bueno, tengo que preguntarle, profesor, porque la cuenta en Twitter del secretario general de la OEA, él publica una foto con el nuevo responsable de la política exterior del Vaticano, que fue anuncio en nuestro país, el cardenal Pietro Parolin. Él dice, abordamos temas centrales de la agenda política de las Américas. Evidentemente, habrán hablado de Venezuela, como es natural, porque de hecho el Vaticano envió a una persona especialmente para dedicarse a la crisis venezolana. Yo quisiera su opinión, dar impresión por esta fotografía que él no va a estar en el Consejo Permanente, hablo de Luis Almagro, pero en todo caso, ¿esto va a paralizar, yo insisto, con la preocupación, la activación de la Carta Democrática, o no en lo absoluto? Yo no creo. Primero, no olvidemos que la Carta Democrática, su primera fase, y no tiene plazos, es de diálogo, consulta y negociación. Entonces, estamos en esa fase. Y repito, hay que ser prudentes, creo que es más conveniente intentar que la comunidad internacional intente dialogar, intente influir a que haya una ruptura. Creo que así están pensando buena parte de los gobiernos democráticos de la región, que es conveniente mantener algún canal de comunicación, además del Vaticano, en alguna medida zapatero, pero que sus embajadores también puedan influir en Caracas. Retiro de embajadores latinoamericanos en Caracas no ayuda tanto. Obviamente aísla al gobierno, pero lo fortalece en su soberbia, lo fortalece en su autoritarismo. Es importante que gobiernos como México, como Costa Rica, como Brasil, como toda la región, puedan estar en Caracas, puedan de alguna manera influir para tratar de evitar consecuencias peores, como lo ha advertido el cardenal Eurosa, el cardenal Porras, y el propio representante del Vaticano. Este es un esfuerzo a muchos niveles. El nivel del Vaticano es importante. No debemos mandarlo al traste. La comunidad internacional sigue preocupada. Prueba es la reunión del Consejo Permanente. El pueblo venezolano tenemos que estar atentos y en total respaldo a la unidad. Estamos escuchando a Félix Gerardo Arellano hablando de este Consejo Permanente que está en desarrollo en la Organización de Estados Americanos. Están discutiendo un proyecto de declaración en apoyo al diálogo en nuestro país. A la luz de lo que usted dice, profesor, digamos no habrá mayores sorpresas, ¿correcto? En esta discusión creo que nadie va a plantear la ruptura o la aplicación de sanciones tomando en cuenta que está en desarrollo esta negociación, ¿correcto? Sí, creo que no está en el ánimo ni lo creo conveniente en este momento. Creo lo importante es que hayan elementos puntuales como, por ejemplo, alguna idea de plazos, alguna idea de necesidad de medidas y acciones urgentes, la posibilidad de alguna comisión de la OEA visitando Caracas. Creo que eso podría ser elementos pequeños, pero significativos. Entrar en la fase de sanciones no creo que resuelva, creo que agrava la situación y beneficia al gobierno que está buscando ser víctima, que está buscando repetir el libreto cubano de un bloqueo, de un aislamiento. No, eso no conviene. Conviene que la comunidad internacional trabaje con nosotros, con los grupos, los movimientos democráticos, con la mesa y la unidad para retomar el hilo constitucional. Esa es la tarea. Ahora, usted expresaba, profesor, la preocupación sobre, digamos, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos luego de la elección de Donald Trump. Entiendo, hace referencia a la política de la alternativa democrática, de la unidad, de la oposición. ¿Por qué expresa esta preocupación? Eso en primer lugar. ¿Y qué impacto puede tener una sentencia en el caso de los sobrinos de la familia presidencial para pensar en estas relaciones a futuro? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, la sentencia, obviamente, ya que el juicio se esté dando, ya que haya tantos elementos que han salido a lo largo del juicio, es un indicador de la poca ética de esta administración, de la poca seriedad de la administración. Pero también el mundo está consciente que se suman y se suman elementos de corrupción, de delitos. Y no hay una actuación ética del gobierno a tratar de enmendar, a tratar de superar. Eso va a sumar más al expediente negativo del gobierno de Venezuela. Mi preocupación con el presidente de los Estados Unidos es que, bueno, dijo demasiadas cosas en la campaña, demasiadas cosas irracionales. Ya creo que está empezando a desdecirse, a controlarse. El tema venezolano apenas fue una pequeña referencia en un acto, una cosa muy elemental, no demostró conocimiento en el tema, nunca hizo mayor referencia a los derechos humanos ni a institucionalidad democrática. Pero si tienen el partido, y a él le preocupa el partido, si tienen el partido republicano una cantidad de miembros del partido, de representantes en el Congreso, que han estado bien interesados, bien involucrados con el tema venezolano, creo que ellos pueden ayudar a que siga la presión. La presión como se ha venido dando en los alertas, en la presencia, podría el nuevo presidente electo designar una persona que acompañara a Shannon a una próxima visita para seguir trayendo, llevándole el seguimiento al tema y ejerciendo presión en la medida de lo posible. La Unión Europea debería también enviar un representante a conocer en viva voz, directamente en Caracas, lo que está aconteciendo, y que se sume a la presión para que se respete el ordenamiento constitucional. Esa es la tarea, ese es el lema, ese es el objetivo fundamental que busca la comunidad internacional y la unidad democrática. Gracias, profesor Félix Gerardo Varellano, internacionalista, como siempre por atendernos, acompañarnos estos minutos. Expresando su opinión acerca de este consejo permanente que está en desarrollo a esta hora, discuten un proyecto de declaración en torno al diálogo entre el gobierno y la oposición en nuestro país, habrá que ver cómo termina, no se esperan mayores anuncios, sin embargo, como telón de fondo está la invocación de la carta, la aplicación de la carta democrática que, recordarán ustedes, hizo el propio secretario general, Luis Almagro, argumentando la grave alteración del orden constitucional en nuestro país, comentar sobre el caso de los sobrinos de la familia presidencial, información que destaca hasta ahora el diario Nacional, Francisco Flores confirmó que usaron hangar presidencial en Maiketía para sacar drogas del país. Leo la nota, el sobrino de la primera dama de la república le dijo al sentado, este es uno de los testigos, entiendo, de este caso, el hombre que sirvió testigo de la DEA, que ellos tenían el control del principal aeropuerto del país, Frankie y Francisco Flores de Freitas, confirmó el poder que él y Efraín Campo Flores, sobrinos de la primera dama, Silvia Flores, tenían la capacidad de sacar drogas de Venezuela gracias al poder de su familia, esto, entiendo, tiene que ver con un audio en el que Flores de Freitas habla con narcotraficantes en Honduras, fue divulgado en el séptimo día del juicio que enfrentan los acusados, por conspirar para ingresar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, recordar que el jurado de este caso podría anunciar el veredicto este viernes. A esta hora hacemos una pausa, a regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo de Tancur, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afinos, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada tres meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.v, Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro. Si de frenos se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila y pare a tiempo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES-CIB. Apreciado colegio de ingeniero, arquitecto o profesional afín. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES-CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad. El plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, Nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, cornea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica. En el Multiplaza Paraíso, Nivel Caracas, 822-6800. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Declaraciones del gobernador Enrique Capriles que destaca el Nacional. Los venezolanos no tenemos por qué acatar decisiones nulas. Tiene que ver con la sentencia, la decisión del máximo tribunal del país, que responde a un recurso del procurador. El gobernador del Estado Miranda afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia desconoce los derechos del pueblo. La Asamblea Nacional, por cierto, va a discutir esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la ascensión ordinaria. Es decir, el día de hoy, un acuerdo en defensa de los principios democráticos y republicanos será debatido en respuesta a la decisión de la Sala Constitucional que le ordenó al Parlamento a hacerle un juicio político. El Parlamento ordenó, o prohibió, mejor dicho, al Parlamento hacerle un juicio político al presidente Nicolás Maduro y, por si fuera poco, prohibió las manifestaciones, las alteraciones. Así lo definía la decisión del orden público. El presidente Nicolás Maduro recibió al secretario general de la OPEP en Miraflores, insiste en el gobierno con su política de tratar de tener alguna incidencia del mercado petrolero internacional. De momento, lamentablemente, no ha tenido éxito. Es Samper, resultados de las dos mesas de diálogo son satisfactorios. Bueno, habrá que ver a qué se refiere el secretario de UNASUR, porque en la práctica está esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia que anula una vez más las competencias de la Asamblea Nacional y prohíbe, insistimos, el derecho a la manifestación. Y, a propósito de lo que ha sido la reapertura de la frontera, el diario El Espectador ofrecía un dato espectacular que llama la atención y evidencia el problema de escasez y desabastecimiento que hay en nuestro país. Decía el espectador de Colombia, más de 11 millones de venezolanos, esto es un tercio de la población total de nuestro país, han pasado por la frontera en tres meses, solo en tres meses. Hasta la fecha, se han registrado un poco más de 5 millones 680 mil ingresos de ciudadanos venezolanos al territorio colombiano, casi la misma cantidad de ciudadanos que han salido hacia el vecino país. Para conversar acerca de este tema nos acompaña, vía telefónica, Lorena Arraiz, periodista corresponsal del Universal en el Estado Táchira. Lorena, gracias por atendernos. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer este contacto justo cuando íbamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo en la frontera entre Venezuela y Colombia, pero sin duda el dato es espectacular. Las autoridades colombianas informaron este martes que desde que se reabrió la frontera con Venezuela, y esto hay que decir de manera parciala, hace tres meses más de 11 millones de venezolanos han entrado y salido del país. Lorena, la tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos una vez más. Muy buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. Esas cifras a nosotros no nos sorprenden, porque quienes estamos en la frontera, tenemos ya en nuestro arco, por ejemplo, voy esta semana a Cúcuta a comprar. Hay que recordar que aquí hay venta de productos colombianos, pero también hemos dicho que salen un poco más caras que las que se pueden comprar allá ante una oferta y demanda bien interesante. Sin embargo, aquí ya se está evidenciando, aunque en los supermercados hay mucho producto colombiano, mucho, pues en estas ferias que había impulsado el gobierno regional, pues ya no están como tan atractivas en cuanto a la cantidad. Es mucho el tachirense, es mucho el venezolano que semanalmente está acudiendo a la frontera, por ejemplo, puedo darle fe, yo voy cada 15 días, y observo como San Antonio del Táchira, que es la frontera exactamente por el lado del Puente Internacional, es un gran estacionamiento, porque pues todo el mundo se van en autobuses tipo tour, city tour colombiano venezolano, o pues en sus carros particulares, a veces no hay donde estacionarse en Cúcuta, perdón, en San Antonio, porque pues si quieres un pueblo o una ciudad pequeño, un pueblo pequeño, y la persona está buscando cosas que no se consiguen. Pero hay otro detalle a observar. Dada la cercanía, pues nosotros siempre estamos monitoreando la prensa cucuteña, y lamentablemente, por ejemplo, hay una alta incidencia de crímenes en Cúcuta, pero por parte de venezolanos, y de igual manera, también sabemos de deportaciones que están haciendo, porque recuerden que yo puedo pasar a Cúcuta con la tarjeta, con la tarjeta esta de migración que me dan, pero no puedo irme, no puedo ir del norte de Santander, solo hasta cierta parte de Cúcuta. Si yo quiero, por ejemplo, ir a Pamplona, pues yo tengo ya que tener el pasaporte. Entonces mucha gente está aprovechando la frontera semiabierta, porque hay que recordarles solamente el paso peatonal, y se está quedando en Cúcuta, y hay mucho venezolano que está pasando la frontera, pero que está aprovechando de quedarse ahí en el vecino país, pues, a emprender una nueva vida, a aprovechar el diferencial cambiario, que puede ser beneficioso, para luego mandar su dinerito para Venezuela. Ahora, Lorena, claro está, estamos hablando de una apertura parcial, como tú describes, la pregunta es qué ocurriría si abren la frontera definitivamente y normalizan la situación, porque si en estas circunstancias han cruzado en tres meses 11 millones de venezolanos, caramba, yo creo que llegaríamos a la cifra récord de 30 millones, prácticamente todo el país, cruzando para comprar medicinas, alimentos y productos de aseo personal, tal y como lo refleja el comunicado de Migración Colombia. ¿Qué será tu opinión? Pues yo no puedo dejar de pensar en que se abre la frontera, y nosotros aquí en el Estado de Táchira tenemos casi dos meses con severas colas de gasolina, de dos, tres y hasta cuatro horas, no quiero imaginar con esa frontera abierta que no vamos a tener ni siquiera gasolina, ni para ellos ni para nosotros. Esa es una de mis principales preocupaciones como ciudadana y periodista, que así como hay una crisis de gasolina en el país, nosotros la tenemos ya desde hace dos meses, dos meses todos los días vivimos y padecemos a esta hora bombas cerradas, colas de dos, tres, cuatro horas, atracos en las estaciones, en las colas, mientras aguardamos para surtir de combustible, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo será eso? Bueno, yo le quisiera reseñar que Cúcuta es una ciudad bien bonita, pero que también podría quedarse pequeña, pequeña. Ellos tienen la cultura del parqueadero, es decir, tienen muchísimos estacionamientos, cosas que, por ejemplo, nosotros en San Antonio hay como dos o tres, y sin embargo son pequeños, podría colapsar. Y tal vez yo creo que ese es el temor que ahorita tienen las autoridades colombianas de no abrir, de no ponerse de acuerdo, o no sé cuál es el argumento de no abrir el puente internacional, el Simón Bolívar, el puente internacional Pedro Mario Ureña, que está ahí en Ureña, o el de Tienditas, que es un gran proyecto binacional y que nosotros creemos que cuando esa puente está lista es cuando podrían abrir la frontera. Pero sí, sería bien interesante cuando eso pase, observar cuál es el comportamiento. No creo que la gente que quiera mudarse para Colombia se vaya a llevar su carro, porque ya es otra historia, usted puede tener un carro venezolano solo en el norte de Santander, pero sí se puede avizorar una gran demanda de personas que, por supuesto, se van a ahorrar, por ejemplo, María Elena, un autobús, porque yo veo los autobuses que llegan. Entonces, pueden ahorrarse también el taxi, trasladarse para los supermercados, tener la comodidad de, y además le voy a hacer una confesión, atravesar ese puente simplemente porque el clima en las fronteras es muy, muy caliente y aunque es un recorrido no es tan largo, realmente es agotador, porque por supuesto usted va para Cúcuta, siempre llevamos con maleta de paso, ¿no? Antes nos reconocieron en los supermercados porque comprábamos papel toal, ahora nos reconocen porque llevamos maleticas, maleticas de rueda, pero el regreso con ese peso y con ese sol, la verdad es que es bastante inclemente y es cuando uno dice, ¿qué necesidad tenemos nosotros? De ver a señoras con niños en brazos, atravesar en 34, 38 grados de temperatura ese puente para pasar a Cúcuta, para pasar a la Parada, cuando antes lo normal era pasar en los vehículos de quien quisiera, pues. Te diría, Lorena, no tenemos ninguna necesidad, así de simple. No, porque nosotros podíamos comprar aquí de todo, yo no tengo por qué ir a Cúcuta a comprar, no sé, hasta, bueno, lo que usted sabe perfectamente es que no hay en Táchira. Todos los productos de primera necesidad, efectivamente, es decir, es una situación absolutamente novedosa y que la hemos visto, lamentablemente, en otros países, en otras latitudes donde han aplicado modelos similares al que promueve el gobierno venezolano. Lorena Rice, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos desde el Estado Táchira, ofreciendo los detalles acerca de esta información. Insistimos que publicaba el diario El Espectador de Colombia advirtiendo que más de 11 millones de venezolanos han pasado por la frontera en tres meses. Recuerda la nota que la frontera colombo-venezolana estuvo cerrada casi un año por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro y fue reabierta en agosto pasado, pero de manera parcial. Lo aclaramos. Hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Estás en sintonía de... Conexión 750, solo por RCR, 750 AM. Son las 5 y 28. Es hora de que pases tus tarjetas Vanezco o tus tarjetas de crédito de otros bancos por un punto de venta Vanezco y tu compra te puede salir gratis. Serán más de 5.000 tickets premiados. Vanezco contigo. Mensaje del Ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colegio ingeniero arquitecto y profesional afín. El Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud y el Fondo de Provisión Social FONPRES CIB, ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas de internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos, cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para envíos de autos, comida, electrónicos, repuestos, medicinas a Venezuela desde Estados Unidos, confíe en DMZ Envíos, entrega en su puerta, las tarifas más bajas. DMZ Envíos, 0212-7719286, 0412-563-1418. Mensaje del Ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colegio ingeniero arquitecto y profesional afín. El Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud y el Fondo de Provisión Social FONPRES CIB, ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas de internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos, cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La emoción y la pasión se viven solo por la poderosa señal de RCR Deportes. Disfruta nuestra transmisión del encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zubia, en vivo, desde el estadio Luis Aparicio el Grande en Maracaibo, a partir de de las seis y cincuenta de la tarde, RCR Deportes, Circuito Oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Información veraz y objetiva, es la que se presenta en el espacio más noticioso del país. Entrevistas con los principales actores de la realidad local, regional y nacional. Nueve de la mañana, es la hora de la información. Informe RCR, de lunes a viernes, por RCR, setecientos cincuenta AM. Fuerza que nos une, fuerza que se expresa, fuerza que nos activa. Todas las madrugadas usted me escuchó diciendo, ahora más que nunca, fuerza, Venezuela. Bueno, ahora queda más claro, ¿cuál es la fuerza? Como dice nuestro digno, la fuerza es la unión. De lunes a viernes, a las cinco y treinta de la mañana, Chuo Torrealba, secretario general de la MUT, en Tu Vida, la fuerza es la unión. Solo por RCR, setecientos cincuenta AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión siete cinco cero. Solo por RCR, setecientos cincuenta AM. Claro y raspao. Continuamos, amigos, en Conexión siete cinco cero. Y lo dicho, probablemente el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país fue presentado hoy ante la Asamblea Nacional. Le tocó la responsabilidad al presidente de la Comisión de Contraloría, diputado por Voluntad Popular, Freddy Guevara. Él señaló al expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, como responsable de un daño al patrimonio público que podría superar, ojo, el dato, los once mil millones de dólares. Allí se habló de casos emblemáticos como el de los taladros chinos, un caso que engavetó la Comisión de Contraloría anterior, el fondo de pensiones, ustedes recordarán, de Yaramendi, que se perdió en los Estados Unidos, contrataciones con sobornos, el caso de Roberto Rincón y Abraham Schiera, que admitieron en ese país haber pagado a funcionarios de PDVSA más de mil millones de dólares en sobornos. El caso de Andorra, gravísimo lo que dijo el diputado Freddy Guevara, advirtiendo que como las autoridades en nuestro país no reclamaron, bueno, los responsables pudieron acceder nuevamente a los fondos y ya ese dinero se perdió definitivamente. En ese caso estamos hablando de cuatro mil doscientos millones de dólares. Son cifras que se pierden de vista, incluso para la imaginación. Para que ustedes se hagan una idea, es un monto superior a lo que hoy Venezuela tiene en reservas internacionales. 482-9750 para su participación. En tanto, contactamos a nuestros invitados en esta parte del programa. Las reservas hoy no llegan a 11 mil millones de dólares. Tenemos al periodista Andrés Rojas Jiménez, periodista en el área económica de energía y petróleo, al frente del portal petroguía.com. Andrés, gracias nuevamente por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, y a tus oyentes, en su equipo de producción. Bueno, una reflexión inicial de tu parte acerca de lo que se ha denunciado el día de hoy. Comentamos que probablemente estamos ante el mayor caso de corrupción de la historia de Venezuela. Si esto se comprueba, si esta fiscalía o la que sea, llega a investigar a fondo lo que denunció el diputado Freddy Guevara, señalando como principal responsable el expresidente PDVSA, Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, por un daño al patrimonio público que supera los 11 mil millones de dólares. Te escuchamos, Andrés. Mira, sí, bueno, esto tiene el precedente de la investigación que abrió la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y que preside el diputado Freddy Guevara, con distintos casos que van desde lo que ocurrió con el fondo de pensiones de PDVSA y las irregularidades que hubo con el caso de Yaramendi, lo que tiene que ver con el tema de las importaciones masivas que hizo PDVSA a través de sus filiales, como el caso PDVAL, el tema mismo de las operaciones financieras que elevaron la deuda de PDVSA a niveles elevados y es una de las razones por las que PDVSA afronta ese problema. El punto está en ver, digamos, hasta dónde puede llegar la Fiscalía, hasta dónde llegan, digamos, porque hasta ahora son una serie de señalamientos que en buena medida están sustentadas sobre denuncias, sobre apariciones en medio, no se ha podido, el embajador Rafael Ramírez, todavía no hemos tenido ninguna explicación, digamos, él se amparó en una protección casi que política para no dar explicaciones, entonces, digamos, soy un tanto escéptico, María Alejandra, sobre el alcance que pueda tener esta denuncia. Ahora, tengo que preguntarte, Andrés, ya vamos a conversar con nuestra siguiente invitada. Ciertamente, el diputado Freddy Guevara, durante su intervención hoy en la Asamblea Nacional, bueno, señalaba que el Tribunal Supremo de Justicia decidió a favor de Rafael Ramírez un amparo que él interpone para evitar que lo investiguen, una cosa que, bueno, que es muy difícil de explicar para los venezolanos y mucho menos para cualquier persona que desconozca lo que está ocurriendo en nuestro país. Ahora, tú dices, bueno, soy escéptico, sin embargo, da la impresión, al menos a la luz de lo que pudimos ver, habrá que revisar los documentos, ahí vimos varias cajas contentivas de las denuncias que hizo el diputado Freddy Guevara, algunas, la verdad, bien documentadas, digamos que la denuncia en Estados Unidos es irrefutable, le estamos hablando de ciudadanos que se declararon culpables por haber sobornado a funcionarios en petróleos de Venezuela. Claro, lo que pasa es que, digamos, hay dos cosas, María Alejandra, digamos, desde el punto de vista de la averiguación, esa averiguación viene vieja en el sentido de que se abrió una investigación por compras y sobornos hechos a través de la filial Baribén, eso es un punto y, de hecho, eso está reconocido por la propia PDVSA de que sí hubo estafa, es decir, eso no, por parte de las autoridades americanas no tengo la menor duda de que avancen en las investigaciones, no sé si al extremo de llegar hasta Rafael Ramírez, porque todavía, digamos, hasta ahora todo apunta hacia ejecutivo de la filial Baribén, que para explicarle a los oyentes, Baribén es una filial que se creó hace muchos años, mucho antes de que llegara el presidente Chávez, encargada de lo que tiene que ver con procura y adquisición de bienes que necesita la industria petrolera para su funcionamiento, todo lo que tiene que ver con compra de insumos. Lamentablemente, el funcionamiento de Baribén se distorsionó mucho en los últimos años, sobre todo a partir de 2007-2008, cuando se delegó en Baribén sin ningún tipo de licitación que hiciera la compra de importación masiva, por ejemplo, de alimentos. Y eso se prestó a muchas irregularidades, entre ellas, todas las compras masivas que se hicieron de productos de alimentos que se pudrieron. Eso es una cosa. Ahora, otra muy distinta es que las instancias judiciales de Venezuela agilicen algún proceso de investigación. Ahora, sobre este tema, me dicen, se suma a nuestra mesa de debate la diputada del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, Nelly Rosal, jefe de la Fracción Política del Proyecto de Venezuela. Quería preguntarle a nuestra invitada, que además en su momento hizo la denuncia ante la Contraloría. Estamos hablando de un monto que supera los 1.900 millones de dólares. Bueno, se pierde de vista, es casi imposible imaginar la cantidad de dinero que se perdió, según la denuncia que hizo hoy el diputado Freddy Guevara. Lo más grave, le pregunto a Nelly Rosal, es que, aparentemente, los funcionarios que resultaron responsables, los pocos funcionarios responsables, luego fueron recontratados por Petróleos de Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bienvenida, diputada. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, cuando nosotros hacemos la denuncia de Pedeval, que fue la compra masiva de alimentos, efectivamente, a través de Baribén, que estoy hablando del año 2000, finales del 2009, principios del 2010 y 2011, fueron 2.500 millones de dólares que se destinaron para la compra masiva de alimentos a través de Baribén, de los cuales distribuyeron eficazmente, a través de Pedeval, el 14%. En aquel momento fueron tres funcionarios detenidos, estuvieron detenidos por un año, y luego, por un año y medio, aproximadamente, entre el 2010 y 2011, y luego fueron puestos en libertad porque no se le había iniciado el juicio. Debo decirte que estos detenidos fueron presentados y le hicieron ocho veces diferimientos de audiencia, en varias oportunidades los jueces se abstuvieron, y finalmente ellos fueron puestos en libertad. Sin embargo, debo decirte que el caso continúa, el caso está a la espera de 30... Ellos están puestos en libertad, pero bajo régimen de presentación. Es decir, el caso continúa abierto, está en el Tribunal 30 de Control de Caracas, a la espera de sorteo para un tribunal, para que se aperture la investigación nuevamente. Recordemos que esa investigación se había abierto y que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Penal, a través del magistrado Aponte Aponte, dijo que había fallas técnicas y que había que reiniciar el proceso. No se atrevió a decir que no había argumentos de fondo y que, además de eso, la Contraloría General de la República, en su informe de este año, estoy hablando del año 2011, reconoce la veracidad de todo esto y admite la veracidad, pero simple y llanamente da informes de recomendación, al punto de que, luego, el propio gobierno pasa todo lo que es la compra de alimentos al Ministerio de Alimentación y le quita a Baribén esa función. Sin embargo, estamos a la espera del inicio de juicio que se haga el sorteo para ver a qué tribunal le tocaría el inicio de juicio. Esa es la situación actual. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Estamos hablando de esta denuncia. Insistimos que, de comprobarse, probablemente sea el mayor caso de corrupción de la historia de Venezuela. Fue presentada hoy ante el Parlamento Nacional y señala directamente al expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. La señora Luisa Brito nos llama desde Montalbán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? Bien, la escuchamos. Saludos a todos los que realizan este programa junto con usted. Mire, yo tengo una duda. Yo soy un educador. Yo no soy abogado. Y entonces yo veo esta situación. Hay unas personas que están conformando el Tribunal Supremo de Justicia. Que desde que yo veo esa cantaleta de que no tienen el perfil, que no cumplen con los requisitos para tener ese cargo que tienen, lo mismo pasa con el Procurador General de la República. Y lo que más me llama la atención es que el Tribunal sigue decretando y dando dictámenes allí en contra de la Asamblea, quiere estaculizar todo. Es el que dice que no va a haber revocatorio, el que pasa por encima del mundo, el que anula unas elecciones después que fueron firmadas hasta por la misma timita y Lucena de allá de Amazonas. Y no pasa nada. No entiendo eso. Yo quisiera que un abogado, por lo menos si no puede estar tarde, en el programa que usted tiene mañana en la mañana, lo explicara, porque realmente eso me tiene mal. Yo soy una persona muy observadora y siempre estoy observando, perdóname redundancia, de las cosas que están haciendo. Hay otra situación. Me llamó la atención también de que hay una mesa de la unidad en la cual hay un grupo nada más que está representando la mesa de la unidad, del cual llegan, firman algo y parece que no leyeron lo que firmaron. Cambiaron una serie de situaciones como la de los presos políticos, que no son presos políticos, sino detenidos. El revocatorio lo volaron, no aparece por ningún lado. Los presos políticos no están sacando a ninguno porque ninguno está en la calle, porque mientras sacan a uno o dos, meten como a 15 presos por otro lado. Entonces, yo quisiera que esa situación no las aclararan los que están dirigiendo la CAC. Empezando por el presidente de la República, tampoco tiene, ese no cumple con los requisitos tampoco, porque incluso es colombiano para variar. Y no han determinado nada. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a usted por su participación. Bueno, sobre este tema del diálogo y del documento, lo hemos conversado, pero lo vamos a seguir analizando, porque efectivamente deja muchas dudas, incluso en el seno de algunos partidos que hacen vida en la Alternativa Democrática. Pero sobre el tema que nos ocupa, le doy la palabra a nuestros invitados. Si quieren emitir alguna opinión, evidentemente subjetiva, no sé si alguno es abogado, creo que no. Andrés Rojas, y creo que esto va en la línea de lo que tú comentabas, que tienes, digamos, una expectativa muy baja en torno a la repercusión que tendrá esta denuncia que se presentó hoy ante la Asamblea Nacional. Es decir, que sea debidamente investigada. ¿Te escuchamos? Mira, no, bueno, yo solamente podría decir con respecto a lo del oyente, es un proceso de negociación, indiscutiblemente, que las palabras presos políticos no iban a ser aceptadas por el chavismo, y se buscó esa terminología de personas detenidas. Para mí eso es un eufemismo, pero bueno, creo que eso fue, creo o no, tengo bastante información de que eso fue lo que ocurrió al final, lo que siento es que hay problemas comunicacionales. Yo no me sumo a la gente que está diciendo que si hay traidores ni nada por el estilo, todo lo contrario, creo que están haciendo una labor encomiable, una labor necesaria, creo que indiscutiblemente que si hay algo, como decía el escritor Alberto Barrera Tizca, hay algo de amateur, pero bueno, no todos somos expertos, tenemos prácticamente 18 años sin democracia, y entonces bueno, uno quisiera tener un Rómulo Betancur aquí metido, pero lamentablemente no tenemos a Rómulo el disco, ni nadie tiene la talla de Rómulo Betancur, ni tenemos el mismo país. Eso es lo único que yo podría decir, pero yo con respecto a la mesa de la unidad, yo sigo creyendo en la mesa de la unidad, sigo pensando como son seres humanos, cometen errores, pero creo que tienen toda la mejor voluntad por rescatar la institucionalidad y la constitucionalidad que tanto necesita Venezuela. Diputada, ¿qué contexto le ha hablado? Nosotros estamos frente a un régimen y hay que catalogarlo como tal. Con respecto a ese tema, bueno, en ese momento se están discutiendo algunas cosas, debemos recordar que lo que llamó a que esta gente se sentara allí fue que el propio Vaticano intervino, confiamos en la buena voluntad del Vaticano y creo que de allí debe salir una solución para un pueblo que está pasando hambre. Debo decirte en el otro caso que en el caso de todos estos juicios abiertos, porque debo decirte que esta denuncia efectivamente acerca de la pérdida masiva de alimentos no solamente está en la Contraloría General de la República que emitió el informe dando la verificación de eso, está en el Tribunal Supremo de Justicia, la tiene la Fiscalía y debo decirte que los casos por corrupción no prescriben, no prescriben, hace lo que pase y que cuando nosotros recuperamos el Estado de Derecho que estamos pronto a hacerlo y recuperemos la democracia de nuestro país, todas estas investigaciones van a llegar al término que tienen que llegar porque los casos por corrupción no prescriben. Bueno, me llama la atención Andrés y te traslado la inquietud que digamos todos los caminos llevan a Roma, es decir, en esta lista de denuncias que presentó el diputado Freddy Guevara señalan como principal responsable al expresidente de Petróleos de Venezuela quisiera tu opinión al respecto porque de hecho piden que sea suspendido el cargo como embajador en Naciones Unidas cosa que ciertamente quizás es poco probable que sea investigado en fin, ¿qué puedes comentarnos? Mira, María Alejandra, aquí debemos recordar que Rafael Ramírez es el funcionario que más tiempo estuvo con la misma posición y dentro de prácticamente la principal empresa que tiene este país y que aporta prácticamente el 97% de las divisas. Dentro de la gestión de Rafael Ramírez y en eso hay responsabilidad de lo que fue el gobierno del presidente Chávez y que se intentó corregir al inicio del gobierno del presidente Maduro y lamentablemente lo he hecho para atrás es cuando tú pones al presidente de la industria y al ministro siendo la misma persona por ahí ya las cosas comenzaban mal porque no hay mecanismos de regulación ni de control no solamente te hablo en estos casos de cosas por ejemplo el derrame petrolero o sea en PDVSA se llegó a hacer cosas aspectos que no había pasado y esto se vino a hacer en la gestión de Ramírez donde antes de que tuviera Ramírez el control ambiental era muy riguroso cuando llegó el ministro Ramírez y por esas cuestiones por ser presidente y ministro al mismo tiempo ese tipo de cosas empezaron a vulnerarse si se vulneraron en temas ambientales pues es muy factible que haya ocurrido eso también en términos de manejo administrativo yo una vez trabajando para el diario de la edad nacional el ministro Ramírez dijo algo que a mí me causó impacto y lo tengo grabado a él le parecía muy gracioso que el ministro por esas regulaciones por esas disposiciones legales el ministro tenía que mandarle un memorándum al presidente de PDVSA y a su vez este devolverle por alguna instrucción entonces a él le parecía muy jocoso que él como ministro se mandara a sí mismo una disposición para entonces era el memorándum dirigido a Rafael Ramírez en su condición de presidente de PDVSA firmado por Rafael Ramírez en su condición de ministro entonces eso que él contaba de una manera muy jocosa muerto de la risa como que si fuera un chiste lo que te revela es una pérdida de institucionalidad y de control que había en la principal industria y lo pongo eso como cosa emblemática entonces era obvio que y eso se alertó por cierto eso se dijo de gente que trabajaba en la industria que no era sano no era prudente cuando llega el presidente Maduro el presidente Maduro tomó la decisión de quitar a Rafael Ramírez nombró a Hugo el Chávez como ministro y nombre a Julio del Pino como presidente de PDVSA eso lamentablemente apenas duró seis meses pero era un primer paso para tratar de corregir esas distorsiones que se generan porque el mismo funcionario ostente varios largos y lo pongo en el sector petrolero pero eso ha pasado en otros sectores eso ha pasado en el sector de telecomunicaciones ha pasado en el Ministerio del Ambiente es decir eres ministro y al mismo tiempo eres presidente responsable de la empresa o que ejecuta esa determinada política pública Gracias Andrés Rojas Jiménez por atendernos acompañarnos diputada Nelly Rosal también gracias por acompañarnos la tarde de hoy hablando acerca insistimos del que probablemente podría ser el mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país fue presentado hoy ante el Parlamento y señala como responsable el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez se habla de un daño al patrimonio público que supera los 11.000 millones de dólares hacemos una pausa ya venimos escuchamos conexión 750 solo por RCR 750 AM mensaje del ingeniero Ramón López vicepresidenta del Colegio de Ingenieros de Venezuela apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín el sistema de salud venezolano no presta la tensión requerida y la altísima inflación cabece notoriamente este servicio es por ello que el fondo de previsión social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro confiable y accesible con amplia cobertura para mayor información visita el portal www.cib.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela construyendo futuro para comer liviano para comer liviano te recomiendo restaurar los pilones donde te ofrecen pescado fresco pollo y el sándwich como tú lo quieras también puedes pedir los platos de frutas que tú quieras y los postres una delicia los pilones están las mercedes frente al centro comercial Tolón restaurar los pilones auténtico sabor criollo En Central Madeirense seguimos comprometidos con Venezuela por eso en nuestro 67 aniversario continuamos llevando los más frescos productos de esta tierra cosechados con esfuerzo y constancia Central Madeirense 67 años sirviendo a Venezuela Mensaje del Ingeniero José Peraza Tesorero del FON Pres C y B Apreciado colega Ingeniero arquitecto y profesional a la fin El Colegio Ingeniero de Venezuela preocupado por tu salud y el Fondo de Provisión Social FON Pres C y B ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicios